Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que queden... Estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes desarrollaron un acto conmemorativo en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se alza la voz para demandar las violaciones de los derechos que se vulneran a las mujeres en la sociedad. Como administración académica y estudiantes de la institución, tomamos a bien conmemorar el Día Internacional de la Mujer para hacer visible la lucha que años atrás se viene dando de parte de las mujeres por la igualdad de los derechos sobre equidad de género y todo eso. Entonces la intención del evento es sobre todo eso, para visibilizar la lucha y también para recordar que no solo este día se debe alzar la voz para la defensa de los derechos de las mujeres. En el evento también se tendría un espacio para conocer más de por qué se conmemora cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, así como otras actividades alusivas. Siempre que hay como espacio o contexto, creo que es importante tocar y hablar estos temas para concientizar y también para recordar que gracias a la lucha de mujeres, de diferentes mujeres, ahora tenemos la libertad que tenemos. Como mujer solamente quisiera decirles de que este día se conmemora, pero todos los días debemos de alzar la voz y de hacernos escuchar y respetar nuestros derechos. Para el director del Instituto Tecnológico, esta es una oportunidad para promover el respeto por los derechos, la equidad y la no violencia, por lo que la institución junto a sus estudiantes participan activamente en la conmemoración. Bueno, como parte de la formación integral que reciben nuestros estudiantes en el Instituto, tenemos un área que le llamamos pues Cátedra de Género. Dentro de ella pues estamos pues inculcando esos valores, esa formación en equidad entre hombres y mujeres. En este caso pues sumándonos a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como bien sabemos pues es una larga historia, ¿no?, de trayectoria en la cual se ha buscado y procurado siempre la lucha, la reivindicación de derechos legítimos para la mujer. En este caso no queremos dejar pasar la oportunidad para que como Instituto Tecnológico nuestros estudiantes también reciban esa formación y formen parte de ese tipo de actividades. El director del Instituto Tecnológico, Padre Segundo Montes, invitó a la toma de conciencia a que aún falta camino por recorrer para lograr una verdadera equidad de género. Además mencionó la importancia de que las instituciones apliquen protocolos que protegen la seguridad e integridad de las mujeres. Saúl Amaya, Noticiero Telemás